Si te vas, si te vas, si te vas de vernos tu frente Si te vas, si te vas, te vas, y no entiendes Que te quitarán los ojos sentados, te tienes Si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No sé si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y a la hora de encontrar, porque si quiero vivir El mundo ya que me da igual Si te va, si te va, si te marchas, me siento hacia aquí Si te va, si te va, ya no vienes, que es de mí por ti Si te va, si te va, si me cambias, por estar en la cuenta Y en todo el mundo vuelvas a mi cama, a mi ser Si te va, si te va, si te va, si te va, si te va Si te va, si te va, si te marchas, me siento hacia aquí Y en todo el mundo vuelvas a mi ser El mundo ya que me da igual Si te va, si te va, si te marchas, me siento hacia aquí Y si te vas, si te vas, ya te vienes, que te vienes por mí Y si te vas, si te vas, si me cambias, te voy a dejar un problema Pero solo quiero, no vuelvas nunca más, te voy a ser ya Y si te vas, si te vas, si te vas, ya te vienes por mí Si te vas, si te vas, si me cambias, te voy a dejar un problema ¡Gracias!